El tema es que aquí nosotros cómo nos enganchamos con Conteco en La Paz, ¿no? Ese es el problema, para poder ver el partido, ¿no? Porque el cable más poderoso, el mejor cable del país, un pinche cable, que no va a transmitir un partido que tiene que ver con Wisterman. Una pena, una vergüenza, yo le digo una pena, ¿no? de esta situación. Pero bueno, Conteco creo que piensa más también en los futboleros, ¿no? Que somos muchísimos en todo el país, en Cochabamba especialmente.